Buenos días, buenos días. 26 de diciembre, San Fermín. ¡Buah! Hoy voy a hacer un repasito del año, porque es un año particular, es un año peculiar. Es un año donde, producto de... Como decían el otro día, celebramos el año en el que un chinito o chinita, no se sabe, porque hay que tener cuidado ahora, fue a comprar un murciégalo a un mercado de Gujuan. Don Juan, no, Gujuan, o algo así. Y bueno, entonces en este año peculiar, 2020, es que estoy congelado, han pasado muchas cosas. Y entre las cosas que han pasado, más divertidas como consecuencia del chum, del bichejo este, que parece ser que es mentira, que es verdad, que era una gripe, que no es una gripe, pero la realidad es que la está parvando mucha gente. Pero bueno, más si ha hecho, ha sido un año donde todas las ideologías han ido buscando su lugar y su justificación. Y claro, este año para mí ha sido un año como... No como, ha sido un año de meditar, pero no de meditar así, o un cataplín, cataplán, también, que también ha sido un año de meditar, cataplín, cataplán, pero ha sido un año, sobre todo, de cuestionarme, de preguntarme. Y claro, en este final de año, como que me van llegando, dado que ha coincidido en estas fiestas que tenemos muchos días ahí, jueves, viernes, sábado, domingo, y estas cosas, pues me han perdido muchas cosas a la cabeza. Entonces, es una revisión peculiar, donde, por ejemplo, hemos visto que han tirado y tumbado estatuas de los españoles conquistadores, los comunistas han emergido como la potencia número uno del mundo, han conseguido controlar el COVID, Trump, los populismos, España, la Alemania perfecta, que ahora se encuentra con que tiene más muertos que nunca, aunque están todos controlados, todas esas cosas, la economía capitalista especuladora o financiera tomando posición, las tecnológicas haciéndose de oro en momentos de crisis, incluso con productos interiores brutos yéndose al garete, pero el consumo, y parece que iba subiendo, con los barres cerrados, restaurantes cerrados, bueno, ya sabéis, todo ese rollo. Y claro, a mí me han venido a la mente muchas cosas así como de repente, por ejemplo, ideológicamente, lo de las civilizaciones, la liga antiespañola de América Latina, incluso de América del Norte, por conquistadores, por asesinos, sabéis que todo esto de las ideologías, las civilizaciones y las religiones, yo las he llevado a un punto, ahora, en este año, hace poquito, hace un ratito, a un punto como de reflexión minimalista, o sea, que han aportado de bien, que han aportado de mal, muy minimalista. Entonces, por ejemplo, teníamos los marias, los aztecas, todos esos que jugaban al fútbol con cabeza, y que hacían sacrificios humanos, pero bueno, parece ser que a esas personas, ahora están preocupadas por los españoles, no les afectaba los asesinatos, sácate el corazón, esas cosas, no les afectaba. Digamos que estamos llegando a un punto en el que según quien sea el asesino, pues es justificable. Entonces, claro, culturalmente la cosa es muy amplia, muy amplia, pues un idioma, otras costumbres, ese intercambio cultural que hablan, pero era justificado, entonces no pasaba nada, porque digamos que la parte cómica esta es, porque dicen hoy en día que hay una ausencia de sacralidad, pero claro, yo lo sagrado, yo siempre lo he entendido fuera de las religiones, o sea, fuera del orden, o sea, porque al final dices, hostia, como ser humano, pues hay sagrado azteca, sagrado tolteca, sagrado hindú, sagrado musulmán, sagrado de los inús del norte, hay muchos tipos de sagrado, entonces al final dices, ¿qué pasa? Que cada una de las personas que vivimos en el mundo que se conectan con lo sagrado, estamos todos confundidos, no hay alguien que sea el mismo para todos, esas cosas, ¿no? Extrañas, pues que son muy complejas. Entonces yo el concepto de lo sagrado siempre lo he llevado a un punto interior, pero yo le he llevado a un punto interior porque yo creo que somos eternos, o sea, sinceramente, o sea, no creo, no, es que lo tengo clarísimo, y usted está loco, pues sí, puede ser que esté loco, pero es que lo tengo clarísimo, que me moriré y pasaré a otras cosas. ¿Qué es la otra cosa? Yo no lo sé, pero ni es Dios, ni es un águila, ni es un gusano que me convertiré en gusano, no, no, yo ahí no entro, pero que yo sé que estamos en la vida para otras cosas después, sí, las que sean, no las sé, pero no tengo la sensación, nunca la he tenido, jamás de mi vida, ni de pequeñito, no tiene nada que ver con la religión, ni con nada, ni con los curas, ni con las monjas, ni con el Espíritu Santo. ¿Que esto es otra película que sigue? Sí, sí, no tengo dudas. ¿Que hay gente que piensa que esto es llegar, comer, cagar, follar y morirse? Pues también es verdad, pero está muy bien. Todo eso hay que entenderlo, respetarlo, yo lo respeto, no me importa. El asunto es más complejo cuando esta parte sagrada interior, ¿no?, se convierte en religión, en evangelización y también en estados. Esto ocurre, por ejemplo, en todas las religiones. Ocurre con la iglesia católica y digo iglesia católica que es un estado teocrático con un intermediario, con los musulmanes, con los hindúes y los mil dioses que tienen, con los que los dé la gana. Pero claro, entonces, analizando todo esto que estoy contando ahora, entre la civilización, la religión, las ideologías del 2020, pues se me han ocurrido ahí un montón de cosas, ¿no? Que, primera, según quien mate, es aceptable o no. El espíritu sagrado de los toltecas, de los aztecas, el rescate, pero parece ser que no había espíritu sagrado en la mística española o cristiana. Pues sí, también habría, supongo yo, pues igual que hay la musulmana, ¿no? Y Balálavi, que en que os dé la gana, o la hindú, o la que os dé la gana. Entonces, primero, choque, 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 tú eres un invasor, pero yo puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces, entender esta película. Luego, a nivel de religiones, pues esta parte es cómica. Entonces, porque tenemos la religión católica del Estado Vaticano, pues ya sabéis que tiene una historieta ahí, hay una historia negra mortal, ¿no? Pero los musulmanes igual que siguen todavía, por ejemplo, ahí asesinando en París, esas cosas, por la fe, Dios. Y entonces, me he ido, he dado un saltito y se me ha ocurrido lo de los budistas, ¿no? Entonces he dicho, los budistas, hostias, ¿han hecho algo que yo sepa, que conozca, que han jodido al mundo? No. Vale. ¿Qué están reivindicando? Pues que los tiraron de China. Vale. ¿Cuál es su fin? Hoy, sobre todo, uno de los fines. Uno de los fines, no, el fin, hoy en día. Volver al Tíbet. O al Tíbet, volver a su casa. Volver a su casa. Vale. ¿Qué es lo que me gusta de los budistas? Pues lo que me gusta de los budistas, de lo que he leído de los budistas, es el concepto de meditación. Es decir, de entrenamiento de la mente para trascender ciertas cosas. ¿Qué ocurre? Eso me encanta, me gusta mucho. ¿Qué ocurre cuando a los budistas de hoy en día, incluido el Dalai Lama y estas cosas, le hablan de China? Pues que saltan los demonios. Saltan los demonios, las cosas cambian. ¿Qué están haciendo los budistas? Pues luchar pacíficamente contra el comunismo y digo, ¡hostia! ¿Qué caña? Entonces, de repente, hago una revisión así un poco general de esto que estoy contando del budismo actual, con el actual Dalai Lama y digo, pero si es que el budismo actual está luchando contra el comunismo y digo, ¡ay, madre! Porque sabéis que cuando la gente habla del budismo, ve aquí al Dalai Lama y tal, es como que entramos todos en un entado de pedo, de guay, pero no llegamos a entender. Hay que separar aquí un poquito la parte sagrada del budismo de la parte material real política del budismo. Entonces digo, ¡hostias! ¿Su fin cuál es? Su fin es un fin único. El fin material es volver al Tibet, de donde los expulsaron y pelear contra estos personajes que tal. Luego leeré, no leeré, un día haré un repaso de qué hace el Dalai Lama actual, de qué hace el por la mañana, cómo medita, qué se dedica a esa meditación y todas esas cosas. Entonces digo, ¡hostias! Si es que estamos que nos salimos. Pero claro, nosotros entendemos las cosas como nos da la gana. Al budismo le interesa volver a su tierra, Tibet, y luchar contra el comunismo que lo tira, que no le quiere devolver su tierra. Vale, ahora vamos a la realidad nuestra. ¿Nosotros luchamos contra el comunismo? No. El budismo evangelizador, universalizador, que no es universalizador, no lo es. Su misión es volver al Tibet. Y digamos que está en campaña todo el tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, he hecho de menos, igual que eso, yo estoy de acuerdo con él, con el budismo, ese tipo de lucha contra el comunismo que no existe en Europa. Es más, Europa sufraga al comunismo. Imagínate que el Dalai Lama se encuentra con el de Podemos o con Chávez o con la Kirchner o con estas cosas. Pues yo creo que le debe entrar una risa total. Meditará por ellos y debería meditar por ellos. Pero, además de eso, me hago otra pregunta. Bueno, ¿y dónde está la otra parte del budismo impregnada para defender los valores universales de justicia humana? Entonces, sí, sí, sí que existe. La meditación, esta cosa que llama la compasión, sí, 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 pero, pero al final, siempre acaba reunido con los mismos pseudocapitalistas, supercapitalistas del mundo financiero. Es la misma película. Entonces, digo, bueno, también estaría bien un poquito de compromiso más universalizador. ¿Ok? Pero, a lo que voy. Es una pregunta que me hago, nada más. Que me gustaría también que igual que hace esto, también entre en otros juegos que estarían bien. Yo entiendo. Vale. Pero, a mí lo que me gustaría sería algo más universalizador. Pero lo respeto. ¿Por qué? Porque su fin es ese, volver a su tierra. Y claro, esto me lleva ahora ya pues a la actualidad. A la actualidad. ¿A qué ha pasado? En sociedades democráticas como la europea, la norteamericana, digamos, las que yo reconozco porque hay un listado ahí de denominados estados democráticos que me da la risa. Hemos entrado en el 2020 en una fase en la que el ciudadano nos hemos enfrentado a que los mismos sistemas de control pervertidos, pervertidos de perversión, de saber de las personas. Los mismos sistemas usados por los comunistas, por los nazis en la época de Goebbels, por los comunistas de ahora, por el populismo, por... Esas cosas existen y están infiltrados. No solamente existen, existen, se han infiltrado, se usan y son hiperpotenciados como economía en las sociedades democráticas para el control del ciudadano. tipo cosas, perseguir noticias falsas, como si no hubiesen existido noticias falsas o estados falsarios toda la vida del mundo mundial, como si no existieran todavía. Y dices, hostias, ¿cómo es posible esto? Persecución de noticias, censuradores, agentes censuradores. Entonces, lo que hemos descubierto este año, lo que sale esta paz de verdad, es que tanto las tiranías de izquierdas y de ultraderecha, ultraizquierda y ultraderecha, titatoriales, las comunistas que todavía siguen mucho y las democracias en las que también existe el comunismo, todavía en Europa, se han puesto de acuerdo para controlarnos nuestro día a día. Y para eso han utilizado varias cosas. Una especie de ley marcial de alarma que ha surgido como consecuencia del COVID y las redes sociales que ya venían haciendo el trabajo de data mining de las personas y la publicidad y el marketing para controlarnos. entonces el mundo se ha convertido en algo muy peculiar donde Occidente piensa que el ciudadano está viviendo más libre que nunca y está más esclavizado que nunca o en un sistema más feudal que nunca. solamente con la diferencia de que ese sacrificio que hacemos diariamente sin darnos cuenta se llama Soma y lo controlamos o nos controlan a través de un golpe de dopamina que viene por el telefonito chino Apple o que tú quieras de los cojones y donde lo que interesa es saber cada día más de nosotros para crear economías nuevas economías psicológicas y de consumo. Entonces me parece como que algo increíble. Lo de la censura me parece algo impresionante. Más censura no ha habido nunca en la vida. Y bueno, ¿y a dónde creo que va el 2021? Pues el 2021 creo que va a un sistema más totalitario tanto de las democracias como de las economías a un sistema que nos van a contar de necesidad de la era digital que lo que hace es minarnos. Estamos más controlados que nunca, más indecidos que nunca. Es gracioso, ¿no? Ver cómo ha habido grandes tecnológicas que se han directamente forrado. Forrado, forrado. Que está bien si no está mal, si eso pasa en todas partes del mundo, pero es increíble. Bueno, entonces aquí tengo un pequeño listadito de algunas cosas que me han llamado la atención y que creo que se van a potenciar en el 2021. Una de ellas es la lealtad incondicional. La lealtad incondicional. Porque no te queda otra. O sea, o eres leal o te liquidan. O eres leal o te borran. O eres leal o mononeuronal o no existes. luego un nuevo sistema de ley, orden y sentido propósito. Y sí, ley, orden. O sea, va a haber, ya existe un nuevo orden, existe una nueva ley, un nuevo control, el reparto de las vacunas. Por ejemplo, con el tema de las vacunas, hay un circo de aplausos, fantástico, 200 vacunas creo que hay o por ahí. Pero la pregunta es, si esto es una pandemia, si es algo universal que ha afectado todo el mundo. Porque no llegan a un acuerdo o se llega a un acuerdo entre 10 farmacéuticas potentes y que haya un intercambio de información, conocimiento, investigación, seis meses. En seis meses hemos batido récords y se pongan de acuerdo todas para ver qué parte tienen una de buena con la otra y sacar una única vacuna, una única vacuna por ejemplo, que reúna lo mejor de cada una. Y luego que se les pague que se les pague. Pero no, tenemos. En Argentina la vacuna rusa, perdón, rusa no, la vacuna rusa. En Estados Unidos la otra vacuna, en Europa la otra vacuna, en China la otra vacuna de los chinos. O sea, entonces, ¿dónde está la película? ¿Dónde está la película? Si hay tanto dinero, si hemos sido capaces de generar tanto dinero de manera independiente, de manera estatal, o sea, geopolítico, geoeconómico, de poder, porque la vacuna se ha convertido en poder, porque no hemos llegado a un acuerdo, no sé, todos los países, todos los países, y juntar ese conocimiento que han desarrollado todos los laboratorios farmacéuticos y algún inventor de estar por casa de kiosco, juntarlo todo y decir, hostia, juntamos todo este conocimiento y aquí tenemos lo mejor de lo mejor. ¿Por qué no? Pues porque el ser humano no está por la universalidad, está por mirarse el ombligo. Y luego las economías son lo que son. Y la vacuna va a ser poder como que es poder y es economía. Y el cómo se distribuye la vacuna, sobre todo, y a quién se va a distribuir es un asunto de poder. Así que seguimos. ¿Qué más cosas creo que vienen para 2021? Pues creo que viene el control de los grupos mediáticos mediante la balanza híbrida de corporaciones, corporaciones, que se apropian tanto de medios de comunicación de un lado, digamos, izquierda, como de derecha, juntos, la misma corporación, para decir qué, cómo, cuándo y dónde se le da peso a una noticia o a otra, o cuánto tiempo se repite y también cuánto se ignora. Y yo creo que en estos meses que hemos pasado juntos del COVID hemos visto muchas cosas, desde noticias de manifestaciones que los periódicos no publicaban, el bombardeo diario, muerto, 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 muerto. ¿Os imagináis por un momento que no sé que antes del COVID estuvieran todos los días contándonos el número de muertos por gripe que hay o por malaria o por hambre? O, por ejemplo, el número de asesinatos que hay de disparos todos los días en Venezuela o en Estados Unidos, todos los días, porque todos los días hay unos cuantos. ¿Os imagináis todo eso? No sé, o todos los días con el coletas hay algo que se ha hecho mal o con el barbadillo, este barba, el semperman, este del PP o el de Vox, ¿os imagináis? ¿Os imagináis todo esto? Pues no se hubiese petado la cabeza. Entonces eso, el control de los medios. El uso de la publicidad estatal dedicada a medios para condicionar. Es decir, sabéis que todos los estados disponen de unos recursos mediáticos de publicidad estatal brutal. Os pongo un ejemplo, en España a la sexta la han dado y le dieron en plan pandemia ese millón de dólares. Pero da igual, este caso es el gobierno de Frankenstein pero en el caso de Trump está el gobierno de la Fox o lo que quieras. O lo que quieras. Todos hacen lo mismo. Todos hacen lo mismo. Yo creo que viene esto hiperpotenciado. La creación de enemigos. La creación de enemigos ideológicos pero no económicos. Subvertir los derechos universales a la economía mientras que se dejan que las ideologías surjan. Ideologías y ideologías claras solo existen las comunistas. Porque las ideologías por ejemplo en España en Europa de lo que se llama derecha es una ideología de risa porque hay muchas cosas que tiene digamos la izquierda que las derechas europeas y americanas también americanas menos pero la tiene la derecha tiene miedo a hablar tiene miedo a hablar de conducta de orden tiene miedo está cagada está cagada pero está cagada porque resulta que sus cimientos están hechos polvo porque no puede tener credibilidad para hablar de religión por ejemplo no la tiene de la católica igual que no tiene el musulmán para hablar de religión no la tiene no tiene no tiene criterio económico para decir la cosa ha ido bien cuando el desempleo cada vez es mayor o la gente gana menos por ejemplo el otro día salió un artículo de un señor que ha escrito un libro que es un ser inglés que decía que la gente que él había descubierto que la gente que trabajaba antes en las minas tenía más identidad de pertenencia que los que trabajan en Amazon entonces cuando lo leí por primera vez dije hostias que interesante pero luego le di una vuelta y lo que me pareció fue una fantochada típica típica de intelectual porque la pregunta para descubrir esta fantochada es la siguiente ¿alguien se cree por un momento que alguien que alguien con dos dedos de frente va a querer meterse en una mina a trabajar diez años si pudiese elegir lo que ocurre es que no le queda otra y como no le queda otra y sabe lo que hay se mete y por lo tanto hace sociedad hace conjunto hace unión con quien con los que sabe que se están jugando la vida punto final que me estás contando identidad de minero igual que no existe identidad de reponedor de Amazon o identidad de reponedor de Mercadona o de Carrefour no existe esa identidad es un trabajo y la suerte que tiene el que trabaja en Amazon es que no tiene que bajar a la mina o sea que si me das la opción a elegir en esa cosa de identidad que hablaba este intelectual inglés pues prefiero que trabaje en Amazon yo prefiero trabajar en Amazon que trabajar en la mina pero son esas cosas que tienen los intelectuales que nos tienen locos que de repente se tiran abajo a la historia como si fuese eso la panacea del vivir bien antes o como decir ahora es que se ha perdido el respeto a la familia se ha perdido el respeto a los viejos a los padres pues sí se ha perdido un poco de respeto de alguna manera pero también nos hemos liberado de poder decir las cosas antes te pegaba una hostia ibas al colegio y te pegaba una mantecada te castigaban brazos en cruz vale pues sí tampoco era en fin no sé quien quiera que se lo mame yo ya no me lo mamo que había cosas buenas pues sí claro pero tampoco tampoco hagamos aquí la fiesta la fiesta de atrás ¿no? entonces más cosas lo que decía creación de enemigos el enemigo ideológico subvertir la economía a los derechos universales sí porque lo cachondo de esto lo cachondo de esto es que las democracias por ejemplo Europa Estados Unidos hablan de China pero negocian con China lo que contaba el otro día de esos de ese sector musulmán de esos de esos de esos musulmanes chinos que los chinos lo manejan como quieren los trasladan de ciudad imagínate de Galicia te llevo a CAI a trabajar a trabajar ¿por qué? pues mi huevo a trabajar y te meto aquí a trabajar en un galpón a trabajar y te pongo una torre de vigilancia y además te reeduco pero no occidente sigue con eso y luego habla de democracia de derechos de especulación de la economía de mercado ah pero nos importa una mierda mientras que el chino mientras que el chino el gobierno chino sigue haciendo economía utiliza recursos no democráticos que en Europa y en Estados Unidos no se podría hacer por ejemplo llegar en Arkansas pues cojo a 200.000 blancos de Arkansas y me los lleva a coger algodón a yo que sé o a recolectar trigo no no lo podemos hacer o 200.000 negritos o 200.000 marroquíes o 200.000 andaluces los llevamos a Cataluña o 200.000 catalanes los llevamos a yo que sé a huerva a recoger gamba y fresa no no se puede hacer pero China lo hace y occidente le parece bien y China lo hace por ejemplo para recoger algodón para que dictamos cositas de algodón de esta de la moda entonces los chinos los chinos no tienen problema no tienen problema para ajustar su economía a lo que les dé la gana pero Europa anda haciéndose la puñeta porque Europa es más dual necesita necesita esa cosa por la economía necesita necesita hablar un poquito de humano de humanismo de derechos humanos pero luego tenemos fábricas en China producimos en China traemos de China el empresario se queja de que la mano de obra tiene más cara que la de China todas esas cosas entonces es como peculiar es como peculiar es muy peculiar es muy peculiar así que ellos cada vez son más fuertes y nosotros somos cada vez más débiles porque no tenemos las democracias no tienen recursos democráticos para luchar contra el populismo por ejemplo de Podemos o de Sánchez o contra el filo no tenemos no tenemos porque mientras que la ETA por ejemplo mataba las democracias resulta que no tienen mecanismos no tienen mecanismos porque luego tienen que negociar porque no es pena de muerte pero luego tenemos 200 800 3000 muertos algunos niños también muertos así algunos rematados y cosas de esas pero la democracia tiene la democracia tiene que entender entender que entender que nada porque por ejemplo tenemos a Otegi el artífice de la paz tenemos en España un gobierno de populistas gobernando con socialistas con comunistas con filoterroristas por ejemplo Estados Unidos puede ser otra cosa pero bueno han tenido un tarao que sigue teniendo un tarao que es el rubito del maíz y dices es posible pero hay que ver hay que hacerse la pregunta ¿por qué llegó el rubito del maíz al gobierno? ¿por qué llegó el rubito del maíz al gobierno? claro podemos decir por Facebook pues sí también puede ser que por Facebook pero también porque la gente estaba hasta los cojones de los demócratas y sus democracias y sus élites extractivas ahora va a venir Biden vamos a ver qué hace Biden ¿no? o lo que puede hacer bueno más cosas más cosas para el 2021 la censura la censura ya existe la censura ya existe gente que le quitan artículos de YouTube gente que les cancelan en canal de YouTube un equipo de trabajo contratado por Facebook o por Twitter que decide qué es correcto y qué no es correcto y no pasa nada y no pasa nada entonces ya me contaréis vosotros en qué sistema democrático vivimos porque esto es más de China del Egipto islamista de Argentina de Venezuela ya sabéis pero no nos importa porque claro no nos importa porque como no eres tú el que me has escrito como tú nosotros estamos en nuestro día a día ¿no? a ver qué hago a ver qué hago a ver cómo me curo este estrés me voy a saltar me apunto al cursito me da la solución sigo, sigo no nos importa no nos importa no nos importa un carajo porque en realidad en España ver muertos o ver muertos nosotros no hemos visto ningún muerto es más cuando empezaron a sacar los ataúdes dijeron no hay más fotos de ataúdes o sea el fotoperiodismo no existe ¿por qué? porque si tú repites la foto de los ataúdes todos los días lo que decía antes lo que pasa es que nos asustamos pero los ataúdes existieron había gente que no encontró a sus familiares hasta siete días después pero eso existe eso ha existido entonces la censura la censura va a existir el data humano y sus usos para el control la direccionalidad incitación creación de nueva economía psicológica a través del placebo el ocio el placer incluso sin medios y el fomento del deseo el deseo el deseo el deseo constante el deseo de la felicidad a través del golpe de clic de compra pero bueno es como de risa en España por ejemplo el sector hostelero es acojonante el del turismo idos a casa hoy cambio mañana a las doce hoy a las once hoy treinta por ciento mañana cincuenta por ciento hoy ya veremos y volvemos pero por ejemplo hoy he leído una noticia la cosa vuelve a ponerse bien y seguramente flexibilizaremos las restricciones de navidad pero si hace unas horas estábamos ahí dos cagados hace unas horas pero así va así va vamos hacia la creación psicológica de nuevas economías y nuevos gustos saben lo que lees lo que no ves no sé a mí se me ocurrió ver un día una de esto de la mafia y ahora tengo al spotify que hoy de regalo de navidad me ha mandado una lista de todos los nuevos álbumes de narcos mexicanos que cantan a los narcos mexicanos la cadena de oro me queda flipado pero bueno ahí vamos más cosas el acceso a la vacuna ese va a ser otro tema cómo se reparte a quién se reparte y quién se queda la mejor parte la indiferencia entre estados totalitarios y estados democráticos en cuanto al uso de la información del ciudadano lo que he contado antes ya no hay diferencia entre estados totalitarios y estados democráticos en cuanto a la libertad del ciudadano porque esa esa información está controlada suministrada incluso por compañías y son las que mejor van a trabajar con los gobiernos porque va a haber que trabajar mucho con los gobiernos para el control de las cosas pero bueno Europa sigue contenta y estados unidos también vale las asociaciones entre corporación y estados van a ser más fuertes que nunca en cuanto a seguridad y vigilancia y luego lo último es el desprecio de la vejez en una búsqueda por la eterna juventud en un fomento de acabar con lo que ya no aporta y posee un nuevo libro de Mao pero digital y si ahora lo que viene es la eterna juventud porque se da occidente se da cuenta que hace tiempo ya lo que pasa que ahora se da más cuenta de que tenemos muchos jubilados y que esos jubilados cobran y que esos jubilados además suelen ser los que tienen propiedades porque les pilló un momento mejor y claro no da no da el pago y a la vez coincide con el COVID que baja el Producto Interior Bruto y genera desempleo entonces les preocupa y luego está el queremos ser jóvenes las señoras de 60 que quieren parecer 40 los de 50 60 70 que están en una pubertad brutal tipo torero torero salgo con 20 añera esas cosas que también a mí me importa un carajo pero estamos penalizando la vejez porque la vejez está convertida en el miedo el miedo y luego está todo este rollo patatero y mentiroso que nos mentimos de que mucha gente piensa que esto del COVID ha sido un engaño un engaño pero en realidad dicen esto es un engaño pero bueno si es un engaño ¿por qué no sales tú a la calle? sal a la calle sin máscara rodéate en la mierda hazlo tú pero no esto es un engaño pero yo también me protejo entonces a ver ¿es un engaño o te proteges? porque lo que trata aquí es ser coherente yo por ejemplo tengo dudas entre si es un engaño o no es un engaño entonces como tengo dudas ¿qué hago? pues me quedo o sea hago mi vida a vida trato que no me afecte me afecto bastante en marzo abril pero ahora ¿qué hago? me protejo pues veo menos gente ¿sí? ¿por qué? porque como no lo sé como no lo sé me protejo pero si lo tenéis tan claro con que esto es un engaño pues salí a la calle yo qué sé quiere que diga así que nada bueno queridos este es un pequeño repaso ideológico cultural civilizatorio al 2020 el COVID y todas las cosas que ha traído ¿ok? que son las ideologías buscando su reconocimiento el ser asesino o no ser asesino depende de la cultura en la que estés si tú asesinas no es bueno pero si yo asesino a los míos es bueno no pasa nada tengo el espíritu sagrado del águila cuchufleta pero no acepto el águila cuchufleta del misticismo no sé dónde las religiones son estados quieren el control el budismo no ha hecho nada malo pero lo que le importa es volver al Tíbet y sacarse a los chinos de encima eso que lo tenéis claro y a mí lo que me gusta del budismo es su concepto durante tantos siglos de cómo trabajar con la mente me interesa muchísimo y me gusta y lo aplico y cada vez me gusta más incluida la meditación o los tipos de meditación no hay diferencia entre estados totalitarios y estados democráticos hoy en día en cuanto al control del ciudadano es más va a más y encima pensamos que es correcto y encima pensamos que es correcto y la censura con normalidad y la vacuna que ya veremos cómo la reparte bueno visión para el 2021 visión del 2020 ahora no pasa nada hoy seguimos en navidad a celebrar nosotros en navidad bueno a ver los católicos en navidad los otros estarán en otra cosa pero bueno que no se sienten nada ofendidos yo he felicitado con cariño el espacio de vacacional espacio vacacional de invierno en Europa felicidades espacio vacacional de verano para los otros felicidades ponedlo como queráis yo para mi navidad el pavo las pelotas así que claro pasarlo bien os quiero mucho y para final de año os voy a dejar del otro lado porque este pertenece al lado al lado diario no al lado de meditación 21 días de meditación por si os apetece verla un besito hasta ahora no al lado de meditación